Hola, mi nombre es Anita Puertas, Miss Earth El Salvador. En estos momentos me encuentro en Santa Cruz, Bolivia, en uno de los eventos de belleza más importantes a nivel mundial, de reina hispanoamericana. Mañana es la final, si Dios me lo permite, tener un buen resultado, ya que estoy esforzándome por dejar muy en alto el nombre de nuestro querido país El Salvador. Les mando un beso y un abrazo desde Bolivia, con mucho cariño para todos los lectores de salvicharm.com. Gracias por su apoyo incondicional a cada una de las reinas que representamos en nuestro querido país El Salvador. Gracias, un beso.